tus reflexiones, tus opiniones, mi querido Paco. Vicente, mira, bueno, es claro que lo van a defender siempre, no ahora, o lo van a defender o lo van a negar, si, Genaro García Luna tiene sus carpetas de investigación, siempre lo he dicho, ya quiero ver al primero que verdaderamente denoste contra Genaro García Luna, y que cualquiera de los personajes que hay sueltos en México, cercanos a García Luna, saque una carpeta de investigación de ese personaje, de ese reportero, y yo te voy a decir, por ejemplo, quién es el personaje, por ejemplo, que para mí sería clave, y que tendría mucho que ver si su primer jefe de asesores, cuando en 2006 lo nombran secretario de Seguridad Pública, Felipe Calderón, Genaro García tiene un jefe de asesores por dos años que no se ve, nadie sabe quién es, pero que es clave para mantener el orden en ese equipo, se llama, y bueno, voy a decir cómo se llama, pero Claudia, voy a decir su nombre como lo dice ella, Claudia Ruiz Macié, pero lo termino yo, Claudia Ruiz Macié Salinas, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Cortari, ella es fundamental, ella fue la primera jefa de asesores, por recomendación de su tío Carlos, ella no era nada, nada, andaba por Europa, los M-Cons andaba por Europa como Claudia Ruiz Salinas, todavía, cuando en 2006, Carlos Salinas de Cortari, la inserta como jefa de asesores de Genaro García Luna, entonces, bueno, yo quiero ver al guapo, de aquello, todo ese equipo, que recibió beneficios, apoyos, lo que sea de Genaro García Luna, quiero ver que se va a hablar, no va a hablar, nadie va a decir nada, el mismo Genaro ha guardado silencio, entonces, quiero verlos, así que no, no, este, ninguno va a hablar, este, Vicente, Jaime, nadie va a hablar, lo van a guardar, tienen, ases bajo la manga, y por eso sí urge, de veras, yo sí creo que urge, una investigación seria, formal, contra algunos de estos personajes, que incluyen a los dos expresidentes, Vicente Fox, a Genaro García Luna, Felipe Calderón y Nojosa, y la relación que ellos, tuvieron con Genaro, no se puede, en este caso, aducir a la cadena de mando, mira, muchas veces uno, lo que hacían, personajes como Genaro, es decir, se rompió la cadena de mando, porque el soldado, no, no, no obedeció al teniente, el teniente no obedeció al capitán, y ahí se quedaba, aquí no hay nadie más para arriba, el general cinco estrellas, era el presidente de la república, y todos los demás, eran cuatro estrellas, o tres, y Genaro era cuatro estrellas, así que tiene el acceso directo a los expresidentes, no puede romperse la cadena de mando, son los expresidentes, es él, y son los titulares de gobernación, que lo protegieron, lo cuidaron, y lo llevaron, y son dos en concreto, Santiago Krill Miranda, Fernando Gómez Montt, que hoy es famoso por su sobrina, Inés Gómez Montt, y los dos directores del CISEN, que conocían, y debieron tener en sus manos, los expedientes de Genaro García Luna, si no lo conocían, pues, digo, ¿en qué manos? Estaba la seguridad nacional de este país, Vicente, así que nadie iba a hablar. Gracias. Gracias.